Nosotros identificamos en estas recorridas que hay en tres áreas principalmente, en el taller municipal, en la planta asfáltica municipal y en áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano, donde nos encontramos con muchos autos que uno visualmente ve que están ya en desuso, que no hay posibilidad de arreglarlos y consideramos que tenerlos ahí sin uso y sin posibilidad de recuperarlo, me parece que habría que ordenarlo, preparar el listado con seriedad y poder sacarlo a un remate público, hay mercado para eso, no te sé decir cuánto podemos recaudar por eso, pero lo que sí estoy seguro que vamos a hacer es orden y dar un mensaje de que nosotros queremos tener orden y que las cuestiones que tenga el Estado sean para usarla y de la mayor eficiencia posible. Eso es un poco lo que estamos empezando a diseñar y a planificar, no lo vamos a hacer en el próximo mes, pero lo antes que podamos nosotros queremos de alguna manera resolver ese problema. Y además porque en una de mis recorridas por el taller donde veo los autos que yo entiendo visualmente que no tienen forma de recuperarse, le saqué una foto a una patente, a dos patentes que estaban visibles y después me fijé en el listado de autos que están registrados en el registro automotor y salen como que están anotados, con lo cual estamos pagando patente por eso. Entonces digo, será poca plata seguramente, pero es parte de ir ordenando la cuestión municipal. Por eso un poco la necesidad nuestra de ir avanzando en esta línea. ¿Y con qué realidad del parque automotor se han encontrado? ¿En líneas generales más allá de estos casos puntuales? Mirá, lo que uno ve es que todas las áreas permanentemente están demandando autos para las inspecciones, para la gente que está en el terreno, para parques y jardines que por ahí no tienen las camionetas necesarias como para salir a hacer las podas, la levantada de los árboles caídos, principalmente en estas tormentas. Los camiones no alcanzan para abastecer a las retros, a las motoniveladoras, para además prestarles servicios siempre a otras áreas que necesitan, de electrotécnica, desarrollo humano que hay que transportar cosas, a veces llegar con los recursos que a veces el Estado le termina subsidiando a la familia, también requieren de esas movilidades y nos estamos dando cuenta que no damos abasto con lo que tenemos. Sabemos que hoy no estamos en condiciones de salir a comprar móviles, entonces tenemos que ver cómo buscamos la mayor eficiencia posible. Y ayer lo decía en esta línea en el río Uruguay, de que está siendo complejo que podamos ser eficientes, como también así conseguir determinado material para solucionar la problemática que tenemos en las calles, tanto las faltadas como las de ripio, donde es visible el estado de situación de la ciudad. Por un lado tenemos una cantera donde el ripio que tenemos no es un ripio de calidad, no es un suelo de calidad, entonces vos reparás con ese ripio y a la primer lluvia se erosiona, entonces es como que lo que estamos haciendo ahora es replanteando o diseñando la estrategia para reparar las calles, repararlas bien, hacer bien los abovedados, hacer bien las cunetas, hacer bien los cruces de agua, para que cuando venga lluvia no nos destroce todo lo hecho. Entonces sabemos que hacer las cosas bien nos va a llevar un poco más de tiempo y encima con los recursos económicos y materiales que tenemos, digo, de herramientas. Pero estamos optando por ese camino, que va a llevar un poco más de tiempo resolverlo, pero queremos resolverlo de fondo. Lo mismo con la situación de los baches, que ya estamos empezando a resolver baches en calles donde están hechas de hormigón, pero queremos hacerlo bien al bacheo, donde va hormigón se repara con hormigón, donde hay asfalto se repara con asfalto. Se limpia bien la superficie para poder arreglarlo y que no sufra una rotura en el corto tiempo, sino así va a ser parche sobre parche, también nos va a llevar más tiempo. Estamos iniciando un programa o se está terminando de diseñar para ver cómo vamos a encarar el agrietamiento que tienen las calles, toda esa grieta que uno ve, por esa grieta se filtra agua, esa agua va por debajo del asfalto y eso provoca que te empiece a levantar el asfalto y ahí se provocan los baches. Entonces hay que resolver esa problemática, que a veces no es tan grave porque vos pasás con el auto y no sentís el pozo. Entonces, por ahí no se le da bolilla a lo que es la grieta, pero es lo que hace que las calles se rompan más seguido. Bueno, nosotros queremos empezar a hacer las cosas bien. Hacerlas bien nos va a llevar más tiempo y en esto queremos ser, o sea, es difícil decirle a la sociedad, tengamos paciencia, vamos en búsqueda de resolver todos los problemas. Donde vos pasás y siempre te comés un pozo, comerte un pozo implica que rompes la llanta, eso implica que hay que gastar unos cuantos mangos en estos momentos para arreglar la llanta, nos está pasando en muchos lugares donde llegan los reclamos que a veces cuesta entrar a la calle de su casa, en calles de ripio, producto de que estas últimas tormentas, que también fueron muy grandes, provocó una cárcava gigante, que no pasa ni el auto ni la camioneta. Bueno, en esos casos puntuales a veces vamos y tiramos un ripio como para por lo menos que el vecino salga del paso. Pero estamos encontrando, esto me contaba Osvaldo Pérez Hatún, que es el secretario de Desarrollo Urbano, me contaba en estos días que producto de las tormentas, donde se está bajando el terreno a conversar con los vecinos, en el barrio Nebel, donde queda mucha superficie de calle de ripio, en charlas con los vecinos, hubo un intercambio de que se puede diseñar un esquema público-privado, donde el vecino tiene vocación de decir, quiero que me solucionen la calle lo antes posible, estamos dispuestos a colaborar con algo y el municipio a aportar lo suyo. Me parece que en determinados barrios de la ciudad podemos ir en búsqueda de ese esquema, entendemos que no en todos, porque no todos tienen los mismos recursos y las mismas posibilidades, pero me parece que es una salida en esto de poder hacer trabajo conjunto. Pero para que eso se pueda lograr y que el vecino tenga vocación de trabajar en conjunto con el Estado, el Estado tiene que hacer lo propio, tiene que dar el ejemplo, tiene que no malgastar los dineros públicos, tiene que ser muy claro ante la sociedad y me parece que ese es el deber nuestro para ganarnos la confianza de la sociedad. En eso estamos, sabemos que podemos cometer errores en el medio de la gestión y tenemos que ser rápidos de reflejo para resolver esos errores. De esa manera nosotros no vamos a ganar la confianza de la sociedad y eso nos va a permitir poder trabajar en conjunto de cara al futuro. Por ejemplo, siempre lo digo esto, Concordia se ha transformado en una ciudad superficialmente muy grande, que hay que ser sincero, al Estado le cuesta llegar con todos los servicios, no digo solamente al Estado municipal, también al provincial, porque te cuesta llegar con la escuela, te cuesta llegar con la policía, te cuesta llegar con las obras básicas de infraestructura, agua y cloaca. Me parece que en esta línea nosotros de alguna manera tenemos que empezar a trabajar con el sector privado y con los vecinos.